Tal vez te estás preguntando ¿Por qué siento que no recibo amor en mis relaciones de pareja? ¿Por qué me cuesta tanto ser una persona autónoma e independiente? ¿Por qué tengo tanto miedo a la soledad? Las respuestas a estas preguntas están en tu tarjeta mental del mal querido y la mal querida. A esta tarjeta también la llamo el dependiente o la dependiente. En el vídeo de hoy te voy a dar tres pistas que explican que no encuentras pareja porque tienes en la frente la tarjeta mental del mal querido o la mal querida. Una vez que descubras las tres claves de este vídeo estarás en disposición de tomar medidas para soltar esta tarjeta mental y dejar de cometer los mismos errores de siempre. No te pierdas por tanto este vídeo si quieres comprobar cómo tu tarjeta mental del mal querido o la mal querida está arruinando tus relaciones de pareja. Soy Francisco Javier Gutiérrez y antes de continuar te invito a que te apuntes a mi canal para estar al día de los nuevos vídeos en los que seguiré hablando de cómo tus tarjetas mentales están impidiendo que seas feliz en una relación de pareja. ¿Qué representa una tarjeta mental? No sé si has jugado alguna vez al juego de adivinar qué es lo que tengo en la frente. Es un juego de mesa para jugar en grupo en el que nunca sabes quién eres hasta que no haces las preguntas correctas a los demás jugadores. Se trata de ponerte una diadema con una tarjeta y adivinar quién es el personaje que te ha tocado con la ayuda de los demás. Por lo tanto, una tarjeta mental es aquello que crees acerca de ti mismo y que solo con ayuda de tu pareja puedes averiguar. Para saber más acerca de las tarjetas mentales, mira estos vídeos en los que te muestro las reglas del juego de la mente cuando buscas una pareja. La tarjeta mental del malquerido o la malquerida está relacionada con la máscara del dependiente que fabricas para sobrevivir a tu herida de abandono. Las tres claves de esta tarjeta son las siguientes. La primera consiste en descubrir el origen de tu tarjeta mental. Fabricaste esta tarjeta en la relación con tus padres y cuidadores como una manera de sobrellevar las carencias afectivas que viviste en la infancia. La segunda clave consiste en observar la cara visible de tu tarjeta mental. Se trata de averiguar de qué manera tu tarjeta mental se manifiesta en los problemas que tienes con tus parejas o en las dificultades para encontrarla. La última clave consiste en desvelar la cara oculta o cara de culpabilidad de tu tarjeta mental. Cada vez que te identificas con la cara visible de tu tarjeta, estás negando lo que no quieres aceptar de ti mismo. Este es el mecanismo de la proyección que oculta tu herida inconsciente de abandono. La primera clave que explica tus fracasos amorosos consiste en descubrir cómo fabricaste tu tarjeta mental del malquerido o la malquerida. Aprendiste a construir tu tarjeta, el malquerido o la malquerida, sobre todo en la infancia. La tarjeta mental está hablando de la herida de abandono. Hay muchas maneras de abandonar a un niño. Así también abandonan unos padres que no ponen límites y permiten que el niño crezca sin una estructura sólida y firme. Una permisividad y una libertad malentendidas son signos de abandono también. Por ejemplo, un niño al que se le permite ir en pijama al colegio porque así lo quiere, está sufriendo abandono. Si eres una persona que no tuvo límites, disciplina, deberes y obligaciones, fuiste una persona abandonada. ¿Cómo aprendiste a fabricar tu tarjeta de abandono? Aprendiste a crear la cara visible de tu tarjeta mental cuando sufriste soledad porque tus padres no podían ocuparse de ti. Tal vez sus responsabilidades laborales impedían que estuvieran cerca y por eso te llevaron con tus abuelos, por ejemplo. Esta ausencia de padres generó en ti la angustia de abandono y de soledad afectiva. Para sobrevivir en este clima de soledad y abandono, fabricaste la creencia, reclamaré la atención para huir de la soledad. Dice Antonio Blay que el niño necesita el afecto como necesita el aire y los alimentos. De este modo la tarjeta del malquerido y la malquerida aprendió a verte como un ser frágil que necesitaba tener a alguien a su lado para sobrevivir. Así fuiste forjando la estrategia de reclamar protección para huir de la soledad. Y tu tarjeta aprendió que si reclamabas recibías ese cuidado que necesitabas. Una vez que ya tienes claro que has fabricado una tarjeta mental, la segunda clave consiste en descubrir qué es lo que tu tarjeta mental del malquerido o la malquerida te anima a hacer cuando te identificas con ella. Eso que tu tarjeta te invita a hacer para evitar la soledad está escrito en la cara de inocencia de tu tarjeta. Reclamaré tu protección para huir de la soledad. ¿Cómo te comportas cuando buscas pareja y tienes la tarjeta del malquerido o la malquerida? Si llevas la tarjeta del malquerido o la malquerida, buscas parejas que te respalden en todo y quieres que tu pareja te cuide, te resuelva los problemas, te proteja y te diga en todo momento lo que tienes que hacer. Cuando eso ocurre vas a sentir que el amor está a tu alrededor y cuando esto no ocurre vas a considerar que tus parejas no te quieren lo suficiente. Por eso tienes un sentimiento de tristeza continuo que te anima a crear relaciones de apego y dependencia que se basan en el reclamo permanente de atención. Además, sientes que tienes que complacer a tus parejas, ser aquello que el otro espera, lo que sea, con tal de no sufrir de nuevo un abandono. Pero solo das aquello que el otro espera como una estrategia para recibir lo mismo. La última clave que te ayudará a soltar tu tarjeta del malquerido o la malquerida consiste en descubrir qué es lo que estás ocultando de ti mismo cada vez que te identificas con tu tarjeta mental. Aquello que estás ocultando de ti mismo es lo que está escrito en tu cara de culpabilidad. Soy tan frágil que me moriré si me abandonas. ¿Qué quieres ocultar cuando llevas la tarjeta al del malquerido y la malquerida? Cuando reclamas la protección del otro para huir de la soledad, estás ocultando aquello que piensas realmente de ti y que te duele mucho reconocer. Que eres una persona tan frágil que morirá si el otro la abandona. En realidad, si sufriste de abandono en la infancia, has crecido físicamente pero emocionalmente sigues siendo un niño atado a un sentimiento de soledad y vacío que alguien tiene que llenar. Y así es como te ve tu tarjeta mental. Cada vez que te anima a reclamar protección a tu pareja. Como un niño frágil y desvalido. Observa que ahora en la edad adulta aún sigue vivo en tu interior ese sentimiento de desprotección y por eso te sientes como alguien incapaz de hacerse cargo de sí mismo. Para tu tarjeta mental eres como un niño atrapado en tu cuerpo de adulto, con todas tus necesidades infantiles sin resolver. Por eso aún esperas que alguien venga a sacarte de tu profunda tristeza. Estás enfadado con la vida porque no te dio unos padres afectuosos y porque fuiste un niño abandonado. Para ti el berrinche es el mejor modo de mostrar tu descontento. Cada vez que reaccionas de forma colérica e irascible con tu pareja estás negando tu gran fragilidad. Estás convencido de que el otro tiene la obligación de ocuparse de ti y que sufres porque no lo hace. Observa que solo un niño piensa de esta manera. Por eso te vuelves un experto en manipular y hacer sentir a tu pareja responsable de tu bienestar. Como un niño apuntas todas las faltas que cometieron contigo para pasarle la factura al otro en otro momento. Por un lado piensas como un niño que no puedes hacer otra cosa salvo aguantar porque necesitas a tu pareja, a tus papás para sobrevivir. Por otro lado te consideras una persona independiente y autónoma porque has conseguido estabilidad económica, por ejemplo. Cuando crees eso estás negando tu gran fragilidad. Ten en cuenta que no es posible sanar ninguna carencia emocional si no la has reconocido primero. ¿Cuáles son las tres claves para que comprendas que no encuentras pareja porque tienes en la frente la tarjeta mental del malquerido y la malquerida? Clave 1. Los padres La primera clave que puede indicar que tu tarjeta es el malquerido o la malquerida es que tuviste unos padres que no te garantizaron la seguridad física y emocional y que te privaron del contacto físico y la protección que necesitabas. Al mismo tiempo es posible que tuvieras unos padres que no te pusieron límites y permitieron que crecieras sin una estructura sólida que se basó en la permisividad y la libertad malentendidas. Clave 2. La cara visible de tu tarjeta La segunda clave es que cuando llevas la tarjeta del malquerido o la malquerida consideras que tus parejas no te quieren lo suficiente. Tienes un sentimiento de tristeza continuo y sueles crear relaciones de apego y dependencia. Además, sientes que tienes que complacer a tus parejas, ser aquello que el otro espera, lo que sea con tal de no sufrir de nuevo un abandono. Por eso la cara de inocencia de tu tarjeta dice reclamaré tu protección para huir de la soledad. Clave 3. La cara oculta de tu tarjeta La tercera clave es que cuando reclamas protección para huir de la soledad estás ocultando tu fragilidad y aquello que piensas realmente de ti y que te duele mucho reconocer. Si sufriste de abandono en la infancia, has crecido físicamente pero emocionalmente sigues siendo un niño atado a un sentimiento de soledad y vacío que alguien tiene que llenar. Por eso la cara de culpabilidad de tu tarjeta dice soy tan frágil que moriré si me abandonas. Si quieres aprender cómo dejar de ser gobernado por tu tarjeta del mal querido o la mal querida, te invito a ver esta masterclass que tienes más abajo y hacer una solicitud para tener una sesión estratégica conmigo. Si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y apúntate al canal para no perderte mis próximos vídeos en los que seguiré hablando de las tarjetas mentales y de qué manera están arruinando tus relaciones de pareja. Hasta el próximo vídeo. Ubuntu Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.